Como ustedes saben, se viene el primer pago de renta ciudadana y pues estos hogares recibirán 500 mil pesos. Habrán modalidades de pago por giro y por bancarizado. Giro que es por ventanilla y bancarizado por cuenta o por billetera digital. Para el 2024, Super Heroes y Mobi pagarían también la renta ciudadana. Recuerden que ellos fueron aliados del Banco Agrario de Colombia en el año 2023. Al continuar el Banco Agrario este 2024, pues estos serían los aliados o seguirían los aliados. O sea que usted podría cobrar por una cuenta, tarjeta o también cobraría por aliados del Banco Agrario. Recuerden que la renta ciudadana representa un apoyo económico, financiero muy importante para los hogares que están en una situación muy difícil del grupo A del CISBEN. Bien, esta iniciativa pues promete pagar cada 45 días 500 mil pesos. Ahora, en abril, que ya estamos muy pronto que se inicie este mes, entre la primera y segunda semana del mes de abril se empezará a pagar. Primero iniciarán los bancarizados y después los no bancarizados. Usted debe consultar si está en estado activo dentro de este beneficio, que es el primer ciclo. El estado activo es muy importante que lo verifique. Aquí les dejo el link, está en azulito para que ustedes puedan verificar. Ahí los va a redireccionar a la página de Prosperidad Social. Por eso siempre los invito a entrar a mi página web. Pues ahí está todo, absolutamente todo alojado. Ahora, si estás en estado activo, pues quiere decir que estás dentro del primer pago. La distribución de los fondos está programada, ¿no? Iniciar la primera y la segunda, o sea, entre esos días. Puede ser a finales de la próxima semana, que es la primera semana de abril, o inicio de la segunda. Ahora, hay modalidades de pago, ¿no? Banco Agrario de Colombia jugará, pues, el papel de la dispersión en el 2024, un papel muy importante. Y a su vez están los aliados que les estoy nombrando en estos momentos, que es Supergiros, Surred, Reval, Efecti. Ahora usted se va a preguntar, bueno, Wintor, ¿cómo sé por dónde me corresponde a mí? Si por Movi, o por Abona Cuenta, o por Supergiros, ¿por dónde voy a cobrar? O inclusive por caja extendida. Bueno, este link que está en azul, se lo estoy subrayando. Este link se va a actualizar en la primera o segunda semana. O sea, apenas se inician los pagos, se actualiza. En estos momentos, pues, se encuentra desactualizado, pero este fue el que se manejó el año pasado. Este link que ustedes ven aquí. Ahora, para ingresar ahí con un solo clic, lo va a arrojar o lo va a direccionar a la página oficial del Banco Agrario. Usted ingresará a su cédula. Guarden, por favor, este link. Sí, guarden esta información. Y usted debe colocar su número de identificación, la autorización y el código de seguridad. Cuando usted le dé consultar, automáticamente le va a arrojar por dónde le corresponde cobrar. Sí, por giro o por bancarizado. Muchos hogares van a cobrar seguramente por Movi. Entonces, usted debe saber por dónde le corresponde. Es importante mencionar, pues, que el Banco Agrario va a actualizar este link apenas inician los pagos. Por el momento, está desactualizado. La renta ciudadana, pues, es un apoyo muy importante. Sé que ustedes tienen incertidumbre sobre si usted puede salir en el segundo listado. Y también los hogares que van a firmar el acta de compromiso y corresponsabilidad. Donde es importante leer, esta información es importante que la tenga presente. Si usted sale en estado activo, debe firmarlo a partir del primero de abril. O sea, a partir del próximo lunes en adelante lo podrá firmar presencialmente en la Oficina de Prosperidad Social o en línea. Firmándolo y enviándolo, pues, por PDF, por experiencia social, pues, el lunes irá a informar por dónde se puede enviar ese acta de compromiso los que salgan beneficiarios en estado activo. Por favor, estén muy atentos. Esta información es muy importante. Ustedes abren el link ahí y sabrán toda la información sobre el acta de compromiso y corresponsabilidad. Es sumamente importante e obligatorio que los hogares que salgan en estado activo firmen este formulario. Entonces, como siempre, Wintor ABC, informándoles de manera oportuna. Recuerden, Mobi y Superheroes pagarían en 2024 la renta ciudadana. En este primer pago, pues, entrarían también ahí, pues, son corresponsales del Banco Agrario de Colombia. Ahora, para más información, usted, al ingresar a mi página, de pronto, cursiga Wintor. ¿Qué más se sabe? Está el link de consulta de Prosperidad Social, de la renta ciudadana, estando listados en PDF. Y toda la información de manera detallada, no solo de renta ciudadana, sino de devolución de IVA y demás subsidios que ustedes siempre me preguntan. Cuídense mucho y que Dios los guarde.